Amigos, muy buenos días. Mucho gusto en saludarlos. Con usted es su gentil servidor, profesor Naonazar Cogoyo Ayala. Esa vez para compartirles la oda Mitú en homenaje. Mitú la generosa, selvática, atractiva. Mitú la siempre viva, de ancestro colosal. La fe de tus abuelos sostiene tu ideal, de amor a la manigua que te mantiene viva. El canto del paujil en tu selva esmeraldina evoca tu memoria de río y de raudal. Entre las cachiveras la fuerza sin igual del límpido baupés te refresca cristalina. Levántate, Mitú, cual maloca que progresa. Levanta tu cabeza de verde serafín. Tu frente majestuosa te lleva hacia el confín. Despléndido mañana, mi señorial princesa. No temas a los retos. La paz es tu promesa, como los blancos lirios que adornan tu existir. La fuerza de tus hijos te labra un porvenir. Verás que pronto surcas el cielo con firmeza. Madrid, Cundinamarca, mayo 2 de 2021. Con todo el aprecio y el cariño del mundo para la capital de los baupesanos.